Bueno, volvemos a hablar del tema de vacunación, lo venimos diciendo hace algunos días. Venimos bien, en la provincia de Santa Fe venimos bien y esto fue ratificado en la mañana de hoy por la Ministra de Salud, Sonia Martorano, en la sede de la Rural, el principal centro de vacunación con el que cuenta nuestra ciudad. Casi el 40% de la población santafesina ya estaba vacunada y esto hace un clic, un cambio, avanzando tal vez dentro de poco a la presencialidad en las escuelas. La Ministra de Salud de la provincia dijo que en breve Santa Fe tendrá el 40% de la población inmunizada y se avanza a paso firme en ese sentido. Lo inicial es poder llegar a un 40%, no es inmunidad de rebaño, pero siempre digo que cuando nos reunimos con la gente de Israel que pudo sacar adelante el país, nos dijo que el 40% para ellos fue fundamental para las aperturas, para la presencialidad y demás. Entonces digo, no estamos tan lejos de ese 40%, con ese 1.100.000, pensemos que tenemos que estar en 1.500.000 más o menos, más o menos, bueno, no, un poquito menos, un poquito menos. Con eso estaremos el 40%, el 60%, depende de la llegada de vacunas. Respecto a la vacuna que se compraría con fondos locales, CanSino, admitió que aún no hay fecha de entrega y que se negocia con Nación, que vaya a un fondo común. Hay varias negociaciones, digo yo, sí, gestiones, gestiones en curso, una ustedes saben que es la de CanSino. De la mano de esto, la básica para cerrar tiene que ver con la fecha de entrega. Nosotros no tiene sentido avanzar si no tenemos una fecha muy, muy clara de entrega. De la mano de esto, lo que vos me preguntás es si Nación va a dar ese número o no. Bueno, ahí se está analizando, creo que lo han estado viendo, porque hay posibilidad o que vaya como a un pozo común para poder tener todos más vacunas o, bueno, ahí veremos si nos siguen dando, no sé, se está viendo. En ese contexto fue consultada por la presencialidad en las escuelas debido a una demanda interpuesta por un grupo de padres que exige la reapertura de las aulas. Ella dijo que es prioridad. Cuando vos estás con una ocupación de camas mayor al 80, y claramente estamos, y una incidencia, que acuerden que es cantidad de casos, cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mayor a 500 y más de 80, no podés tener presencialidad porque estás en alarma. Bueno, nosotros tenemos mil, o sea, duplicamos ese número de 500, que es un número elevado. ¿Qué pensamos? Queremos volver a la presencialidad. ¿Cómo están los espacios? Los he recorrido personalmente, gente. Y es verdad, adentro de la infraestructura está preparada. Por último, sorprendió al admitir que no corresponde que los gimnasios estén abiertos, ya que la actividad deportiva se limita al aire libre en esta etapa. Clarísimo está en el decreto. Los gimnasios pueden funcionar al aire libre. Es decir, el grupo puede ir a la plaza, puede ir a la esquina. Las actividades son hasta 10 personas al aire libre. ¿Y puede llegar a haber sanciones para esto? Debiera haberlas. El gobierno local debería tomarlas, que es quien tiene la potestad.